Yo soy la nueva Vengo de cero a tocar las estrellas Y vuelo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo Bañada de candela Volando por los cielos como estrella Hoy renació La sirena de fuego Mujer poderosa y guerrera Vengo renovada pa' cumplir una promesa Pobrecito el tipo que de mi ya no se acuerda Vengo a buscar una oportunidad De traerle justicia y hacerle pagar Suavecito vengo pa' que no sientan mis pasos De bajo del agua pa' que no vean lo que traigo Mi llama es eterna Nadie va a apagarla Solo mi justicia va a calmar mi rabia Y vuelo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo Bañada de candela Volando por los cielos como estrella Hoy renació La sirena de fuego Mujer poderosa y guerrera Siento en mi cuerpo una mujer completa Siento en mis venas la sangre que quema Siento de nuevo que tengo la fuerza Nadie imagina que vengo de vuelta Siento en mi cuerpo una mujer completa Siento en mis venas la sangre que quema Siento de nuevo que tengo la fuerza Nadie imagina que vengo de vuelta Oh, 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 oh Nadie imagina que vengo a la guerra Y vuelo yo, como un ave fénix que del fuego surgió Y vuelo yo, hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo, bañada de candela, volando por los cielos como estrella Hoy renasó, la sirena de fuego, mujer poderosa y guerrera Gracias por ver el video